Bienvenido en el Diplomado en Gestión Pública, en la ocasión vamos a desarrollar aspectos ayudados al Manual de Organización y Funciones, que es un documento técnico normativo, la estructura orgánica y funcional de las instituciones a nivel de cada cargo opuesto. Los componentes que están definidos dentro del Manual de Organización y Funciones está definido en un documento del Instituto Nacional de Administración Pública del año 95. Ha habido modificatorias a nivel del CAP, el cuadro de asecuación de personal, y del reglamento de Organización y Funciones, y del Manual de Organización y Funciones, aún no se ha actualizado la norma para ajustarla a los cambios normativos y a los cambios políticos económicos que se han desarrollado en nuestro país, en el propio Estado. Un punto importante dentro de la elaboración del Manual de Organización y Funciones es el que corresponde a la organimetría. La representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional. La representación gráfica de cómo la entidad ha diseñado su estructura. Existen tipos de organigramas y esas formas de representar la estructura orgánica y funcional. Por ejemplo, tenemos los órganos de tipo piramidal, las cartas organizacionales, etc. El documento más difundido y el más utilizado dentro de la Administración Pública es el organigrama por tipo de órgano. Es el organigrama que identifica los diferentes tipos de órganos que existen en una institución. Órganos de dirección, órganos de control, órganos de apoyo, órganos de asesoramiento y órganos de libre. Bajo esta forma de representación gráfica de una orgánica y funcional se constituyen todos los organigramas al interior del Estado. Este mismo patrón sigue a nivel del reglamento de organización y funciones. Esta es la típica, donde podemos ver diversas áreas en un organigrama, algunos casos específicos. En primer lugar, el organigrama va a depender del tipo o tipo de institución. En diferentes tipos de órganos, directivo, consultivo, inspectoría, asesoramiento de apoyo, de líneas como hemos indicado. Y también existen diferentes tipos de líneas de interrelación que puedan existir en el interior de la empresa. Eso también se va a graficar y representar en los organigramas. Puede haber líneas de asesoramiento, de apoyo, de autoridad, de comunicación o de coordinación. Estas relaciones, por ejemplo, de comunicación y coordinación se representan por lo general en líneas punteadas. Esas líneas que enlazan a las diversas áreas se representan de esa forma. Permite el organigramo que está dentro del manual de organización y funciones. En primer lugar, nos va a permitir identificar la duplicidad de mando. En muchos casos, áreas que no dependen de un solo jefe, sino de dos o más jefes. Esto significa duplicidad de mando. Y hay una serie de problemas y conflictos al interior de la empresa. Un segundo que nos permite el organigramo que está dentro del manual de organización y funciones es definir futuras unidades que van a crearse. Estas se representan gráficamente y dan la idea o noción de que son unidades por crearse. También, identificar los departamentos principales y principales y también dir los secundarios y derivados. El organigrama nos permite identificar los diversos niveles jerárquicos que existen al interior de la organización. Como los niveles de autoridad y los niveles de responsabilidad. Existen niveles orgánicas y que van a representar en el organigrama. También nos permite identificar los nombres de las personas. No hay organigramas nominales en los cuales se identifica si una persona ocupa un cargo opuesto. También es un instrumento útil para identificar el número de trabajadores que tiene la empresa. Cuando vamos con el manualización y funciones, vamos a poder distinguir a las que están trabajando en una determinada única o una determinada dependencia de la institución. En otros casos, también nos va a permitir tener una visión rápida de descripciones de las funciones más importantes que cumple un cargo específico. Los organigramos, por lo general, sirven para poder comunicarse. Es un medio de comunicación para mostrar a las empresas o personas cuáles son constituidos, cuáles son las posiciones de jerarquía o autoridad que hay al interior de la organización. Y también al trabajador le permite ver cuáles son sus posibilidades de ascenso o progresión en la carrera administrativa. Va a servir como un instrumento de análisis. Va a detectar, por ejemplo, problemas de desequilibrio. Hay personas que tienen mucho personal y otras que tienen poco personal. Entonces, se tendrá que saber cuál es la carga de trabajo y la carga personal que tiene a su mando para identificar si realmente hay un equilibrio o existe un desequilibrio. Puede que de repente un jefe tenga poca, porque tiene poca supervisión y de repente poco trabajo, mientras que a otros se le va aumentando y acumulando el trabajo. De igual, también me va a permitir identificar la duplicidad de mando. Como ustedes pueden ver, en este caso, los jefes que van a dirigir a los subordinados. Y eso genera conflicto, fricciones. El trabajador no sabe a quién tiene que obedecer. A veces recibe la solicitud de los dos jefes que tienen que priorizar quién obedece. Y esto genera conflictos y rivalidades incluso entre los propios jefes. También puede hacer duplicidad cruzada, porque alguien que está en un área diferente tiene injerencia sobre los trabajadores de otra unidad o de otra área. Y esto nos permite detectar el organigrama manual de realización y funciones. También permite detectar supervisión de funciones. Por ejemplo, puede dar caso, en muchos casos, un día que esté realizando la misma función que al interior de la empresa. Y esto es real porque estoy haciendo un derroche de recursos dentro de la institución. También puede detectar la diseñación inadecuada de los cargos. Por ejemplo, supuestamente nosotros podemos ver diversos tipos de profesionales. Algunos, por ejemplo, que tienen un perfil que no corresponde al área específica. Esto es un ejemplo de instituciones que no han tenido en cuenta el criterio para la selección y la selección en los cargos opuestos. Todos estos puntos son importantes y nos permiten unidad de los programas y el manual de organización y funciones como un instrumento útil para dar la estructura orgánica y funcional de la institución al cargo opuesto. También los organizados van a tener limitaciones. Nos van a proporcionar una visión parcial de las empresas, de las instituciones, en línea general. Van a tener una limitación también por cuanto, si no se actualizan, van a perder vigencia. Y, por lo general, hay que tener en cuenta con más cuidado las normas básicas de diagramación para evitar generar una impresión que realmente se quiere con los diagramas. Por favor, entonces, este es un instrumento importante para el diagnóstico, el análisis, identificación de problemas al interior de las instituciones.